Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a tu canal de RevertsBG Como ven el día de hoy les voy a presentar el unboxing de esta mega caja del juego de Bob Esponja Así que quédense en este video para que se enteren de que es lo que contiene esta edición especial Espero que les guste Vamos a comenzar, aquí les voy a estar presentando lo que viene siendo el diseño de esta caja Que al mirarla llegar, venía en una caja todavía un poco más grande Y ya cuando la saqué del interior de la caja, yo la adquirí por medio de Amazon Me quedé impresionado por el tamaño Y pues nada, aquí les voy a mostrar lo que viene siendo el frente que trae Lo que viene siendo aquí el logo, los personajes de Bob Esponja Aquí a un lado, ahí espero que se alcance a ver Aquí viene lo que viene siendo las figuras de lo que contiene Acá en la parte de acá de atrás, pues ahora sí ya viene mucho más a detalle Y a fondo de qué es lo que contiene esta edición Acá de este otro lado, voy a ver a ver si le están tomando bien También son otras partes de las que viene Y pues ya aquí, en lo que viene siendo aquí en la parte de arriba Pues trae lo que viene siendo ahora sí en sí el logotipo Y aquí en la parte de abajo, pues trae nomás Lo que viene siendo un diseño de lo mismo de Bob Esponja Y bueno, pues sin más, ahora sí, vamos a meter ya el cuchillo a esta edición especial De Bob Esponja Aquí tiene un pedazo de tape Me imagino que esto, ahorita como lo estoy viendo Es solamente como un empaque No sale, va a querer decir que también trae tape en la parte de abajo Y sí, en efecto trae cintas aquí abajo Y ya le quité este de ahí Vamos a voltearla un poco Vamos a meterle este otro lado de acá también Voy a poner el cuchillo de este otro lado Y ahora sí, vamos a ponerla aquí enfrente para que la miren ustedes Y vamos a quitarle este pequeño empaque Pues como ven, ahí viene a detalle de toda la información Ahí se las dejo unos momentos para que la alcancen a ver Todos los detalles Y pues bueno, como ven, este es solamente como un empaque Vamos a ponerla acá de este otro lado Y pues aquí es igual Trae tanto como en la parte de acá De enfrente y atrás es el mismo diseño Acá al lado pues trae nomás lo que viene siendo el logotipo Y que es la edición Pan Edition Igual de este otro lado Y bueno, vamos ahora sí a meterle el cuchillo De este otro lado que también trae No sé por qué lo pusieron Órale, está raro esto Le pusieron tape en la parte de arriba Pero aquí Órale, esta caja si me rompecabezas o qué onda Déjenme ver a ver si alcanzó Descifrar, cómo se destapa Oh ya, ya miren, miren Aquí en la parte de aquí Destapa hacia arriba Oh wow, ok Miren, esto lo voy a ponerle enfrente Para escaparla Déjenme paro Lo que alcanzan a ver Son aquí estas cajas Donde vienen las figuras Espero que se alcancen a ver bien Aquí como ven, estas son las figuras Y más aditamentos a las figuras Y acá viene lo que vienen siendo las otras cosas Pero bueno, vamos a empezar Sacando las cosas que están acá de este lado Como ven, ahorita ya estoy sudando Como ya les había mencionado en el otro video anterior Desde aquí en California Estamos casi a 100 grados Y pues aquí lo primero que alcanza a salir Son los calcetines de Boba Espoja Aquí les voy a hacer también unas pequeñas tomas Para que miren a detalle de los calcetines Y pues miren, la verdad sí me van a quedar Y pues en la parte de arriba dice Butter for Bikini Bottom Y pues trae sus famosos, esos parches de ahí Y me encanta, la calidad está muy buena Muy buena Bueno, todo esto son Lo que vienen siendo los calcetines Vamos acá Esto es lo que sale Son unas pequeñas Tarjetas Del arte del videojuego A ver, vamos a ver Como yo les puedo aquí hacer un pequeño comentario Este videojuego yo lo jugué en el Nintendo En el Gamecube Y pues al mirar que iban a sacar esta edición especial Le dije no No puedo decirle que no a esta edición especial Y bueno, como ven aquí son varios escenarios Trae tanto arte como la parte de enfrente Y en la parte de atrás Pues trae lo que viene siendo el logotipo Miren Ahorita ahí les hago una toma ahí a detalle Para que miren Son exactamente cinco tarjetas Seis tarjetas Vamos a ponerlo acá de este lado Y sigamos Y sigamos con Órale Miren aquí Ahora si ya sale lo que viene siendo Aquí tenía No sabía si iba a venir físico el videojuego Pero aquí está Esa es la parte de atrás También ahorita ahí En una toma se los enseño a detalle Para que lo miren Vamos a quitarle su plástico Y al destaparlo Pues eso es lo que viene adentro Y pues no Viene totalmente en blanco Viene su cartucho Lo vamos a poner acá de este lado Y pues si amigos Estoy realmente sudando bastante Tanto como de la emoción Y De Lo que viene siendo También lo de las luces Esta es una caja Que trae pues también Aquí como pueden ver Trae El arte Y aquí en la parte de atrás Pues aquí dice que son los llaveros Miren Vamos a taparlo Ok Trae un Trae Coma aquí Para protegerlos Y pues Estos son los llaveros Y ahora el tamaño está De cada uno Está realmente grande También ahorita ahí Les voy a hacer Una pequeña toma de talle Para que los miren Son cinco llaveros Que No les voy a decir exactamente De qué son Ahí en el En el juego Para no arruinarles la historia O de qué tratan Esos llaveros Y pues vamos acá De este lado Aquí trae Unas pequeñas Ahora sí que Esponjas Vamos a ponerlo acá De este lado Y aquí Estas son también Lo que vienen siendo Las calcamonías Y vamos a Desaparlo Que una de estas Sí se los voy a pegar A mi computadora Ok Órale Se ve que son bastantes Son como varias Hojas Planillas Y miren Estas son Trae una Trae dos Trae todos los personajes Tanto como de la casa Diferentes posturas Miren Sí son varias Ahí también Ahorita aquí les hago Una toma de detalle Para que lo miren Y alcancen a Mirar bien los detalles Y pues ya Este es un cartón Vamos a ponerlo Y ahora pues sin más Vamos con Las estrellas De esta edición especial Aquí está lo que viene Siendo arenita Ya me pongo Acá más De este lado A ver que no se vaya a caer Pues aquí está arenita Y como ven Pues el diseño De la caja El arte Me gusta bastante De lo que viene siendo El diseño Los colores Lo animado que está El logotipo Del videojuego Está muy muy padre Vamos a taparlo A sacarlo de su caja Y aquí Pues en el empaque Adentro también Trae más figura Más Un display Pues si le queremos Poner en este display Pues aquí en la caja Dice que son 21 centímetros 8 pulgadas Vamos a poner la caja De este acá De este lado Y vamos a sacarla De este empaque La figura está realmente Aquí les voy a hacer Mis impresiones Y el efecto De lo del agua Que trae Ya acá Su Que viene siendo Para lo de los caballos Por no decir Que es La otra palabra Que no la quiero decir Para que no No vayan a A bloquear este video Pues esta es una De las figuras De tres Vamos a sacar Al mejor amigo De Bob Esponja Que el es Patricio Aquí se les presento La caja Y como ven Pues también Está totalmente Toda diseñada Tanto la parte de arriba Abajo La parte de atrás Vienen los detalles Y pues el es Patricio Y esto también Mide 21 centímetros O 8 pulgadas Y pues sigo Sigo sudando Amigos Aquí Como les digo Aquí está muy caliente No quiero prender el aire Para que no se alcance A escuchar en el video Aquí un pequeño Cazo que estoy haciendo Para que el video Quede bien O miren Esa es la figura Igual En la parte aquí De dentro Trae Aquí les hago Trae como un diseño De arte Del dibujo De los personajes De nuevo esponja Vamos a poner Este cabello De este otro lado Y pues vamos a sacarlo De esto Para que el protector Y aquí esta figura Realmente estamos Pues como Quien no conoce A Patricio Lo diferente que es Lo inocente que es Vamos a poner Tastico De este otro lado Aquí abajo De la mesa Y pues aquí les hago Mi observación Seco el sudor Ahora le está aplastando Unas sandías El efecto de la sandía Aplastada Me gusta El calcetín Aquí trae Lo que viene siendo Un underwear Aquí en esta sandía Los calcetines Y pues si En detalle Está muy muy bien Esta figura Vamos a ponerla aquí Creo que se conecta aquí Y ahora si Vamos ya Con el último Vamos a poner La caja acá De este lado Y pues esta es la figura De Bob Esponja Que igual Esta mide un poco más Son 23 centímetros Por 9 Vamos a secarla De su caja Igual esta trae Lo que viene siendo Adentro De mi display En dibujo Y arte De él Bob Esponja Igual Esta trae Su mismo Propector Me gusta Que detallado Esta Y como ven Aquí De este lado Trae Que viene siendo Herramienta de trabajo Pero vamos a tocarlo bien De su caja No de su caja Sino de este protector Vamos a poner el plástico De este lado Y vamos a ponerle aquí La patula Pero si Aquí les hago Mis impresiones Y pues Al estar mirando Esta figura Les digo que Yo jugué Este videojuego En el Nintendo 64 En el Gamecube Perdón Y este Y pues si Miren aquí Esto es un spoiler Ahí No les voy a decir Pero si a detalle Ahorita les hago Unas tomas Ahí para que miren La figura Y pues yo Al estarla mirándome Les digo que Me recuerda A ese videojuego Que jugué En los años Del creo que Por 2008 2009 Por ahí 2010 Y ahí disculpen Si estoy sudando Bastante Pero me encanta Lo que viene siendo También De su mascota Que está siempre Al lado de él Y pues Aquí se los dejo ¿Qué les pareció Esta edición especial De Bob Esponja Llamada Phone Edition? Espero que les haya gustado Este video Que los hago Con mucho cariño Para ustedes Muchas gracias A todos los que Han hecho comentarios En los videos En verdad Y de todo corazón Se los agradezco También si ustedes Están mirando Por primera vez Uno de mis videos Los invito a que Se suscriban al canal Dándole doble click En el botón De suscribir Y también Dándole doble click En el botón De la campana Para que así Activen las notificaciones Para que cada vez Que yo suba Un nuevo video Les llegue La confirmación De que estoy Un nuevo contenido En el canal Y no se lo pierdan Y así sean Uno de los primeros En mirar El nuevo contenido Que hay aquí En el canal Y también Los quiero invitar A mis redes sociales En twitter Facebook Instagram Me encuentran Como reverts En el stash Me encuentran Como reverts Cayo En tiktok Lo que es ahorita La red social Y furor Y furor Del momento Encuentran también Como reverts Cayo Y pues nada Amigos Hasta aquí Este El final De este video Esperen Voy a tener Puede ser un gameplay De este video De este videojuego Para que estén Al pendiente Aquí en el canal Que próximamente Va a estar disponible Para que miren Un vistazo De que es lo que contiene Este videojuego Tanto el menú O opciones Y también un gameplay Ahí de unos 10-20 minutos Para que miren Exactamente Como se mira Esta nueva versión De Bob Esponja Para el Nintendo Switch Que también está disponible Para Playstation Y para Xbox Y pues nada amigos Hasta aquí El final de este video Espero que les haya gustado No olviden darle Manita arriba A este video Compartirlo con algún amigo Que saben que les gustan Los videojuegos Soy su amigo reverts Y nos estamos mirando En una próxima edición Bye Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego